Música Hola, buenas, aquí aquí es John Crane, dispuesto a traeros la sexta misión creo de la campaña principal del depredador Vale, filtre Bueno, aquí, no sé, creo que está bastante interesante poner la historia y, bueno, interrogatorio y esto Porque toda la campaña, por lo menos de momento, menos el prologue, ha sido en off O, bueno, también ha ido... que no es en... en tiempo real, digamos Él no te recuerda la misión Y... Ok, se supone que se le explica esta gente Y tuvo la manera Bueno, esto parece que va a ser en París Perdona por mi voz, pero está un poco chunguita Allí estaba en Perú Y por eso... no subió... no subió vídeo No podía apenas hablar Ahora menos puedo hablar Bueno, bueno, todo chiste, tío Si me callo algo es que estoy... mira, que me trajo una vez, ¿verdad? Me lo concorre Esto es GTA, auténtico Bueno, bueno... Bueno, bueno... Vive al límite A ver, vamos a ir a para la derecha No hay nadie 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 No se la acompañe Mmm... mira, está todo ocurrao Bueno, vamos a... vamos a entrar aqui a defender esto, se supone ¿Para que no pongan la bomba o, yo que se? A ver si abran la puerta Bueno, bueno, ala, que me manchas tío Vamonos Vamonos, vamonos Mira, pari Bueno, vamos para adentro Los cables Ah, tiene un machete ¿Para qué un cuchillo? ¿Cuándo podéis llevar un machete, es verdad? Primer, primer Por cierto, fijaros En que cuando sprintas y saltas Da como un Para cuando querés cruzar alguna zona conflictiva Ha sido bastante Por cierto, este arma no sé cuál es Creo que es de Franco Sería en el West Company Bueno, hay que mate a los dos Pero si es que se pone en medio, tío Se pone en medio Bueno, bueno Esto es que mierda de nada Que pesa este silencio ahí Quita una mierda seguramente Ha muerto No, no ha muerto A ver si O no, el flanqueo A mí me gusta flanquear Disparar Tum Tum Que es mejor Disparar Tum Tum De fogueo No sé Uy, mira este Escopeta Uy, va Se ve un malo, ¿no? Bueno Por la tontería He muerto Morir gratis Vamos, no me voy a tener que comer dentro otra vez, ¿no? Pues no estaría nada gracioso ¿Si o no? Bueno Que corte el cable Ya lo estuve con los huevos No, pues nada Pero yo cuando corto un cable No salen así De Rayas de electricidad Pero bueno No me voy a poner esta vez con el tío Para ver si consiguen matar a los dos Es que este arma no mata Es que no le veo otra cosa No, granada random, ¿no? Una granada random siempre Niño Que melanda hoy son gratis Bueno, que este bueno 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 Estamos empezando bien Y la primera vez Vale, ha sido culpa mía Pero esta vez Han concentrado el fuego sobre mí De tal manera Que he estallado Es que he estallado Y he hecho ¡Pum! Joder, encima con la boca tengo Pero bueno Es que, no sé Me apetecía Me apetecía Con un Valef Y comentarlas Digo, ¿eh? Los comentos sobre la marcha Que así En En primera impresión Siempre se queda más Más guay Cuando hay una raflaca, tío Que no mal Que paso olímpicamente Ya este Para ti eso Madre mía Que granada te lo dañé En explotar Tienes que pedir permiso Para que explote No te veo Si no te veo Ah, te veo Un MP Lo que me pego Un buen arma En verdad Pero bueno Yo quería Ahí está Ahí está Me gusta Me gusta la escopeta Me gusta más la de bombeo Eso es Es la polla El 870 Me gusta bastante Que tengo granada Para esto No No tengo No tengo Dame hueco No sé si habéis visto Que estaba en nota En el suelo Madre mía Como en cada pantalla Me tengo que morir Vamos Bien Venga, tío Que le da window Que le da window Toma Movil por ahí Por algún lado Bueno Me están haciendo bullying Si, no tengo un iPhone Ni un teléfono inteligente Tengo un teléfono de La pera Vale, he hablado a Maroma Tú soy Tú soy, tú soy Vamos a ir ya Seguro, ¿no? Vamos a jugar seguro Una UMP Bastante fiable Por cierto Me encanta Como recarga UMP Recargan rapidísimo Yo creo que Es lo que más me gusta De la UMP Porque luego En daño Hola Hay armas No Pegan igual Pero Pegan más rápido Más lento Perdón Pero la UMP Gracias a su cadencia Es muy muy estable Ahí vemos que es que no se mueve ¿Sabes? Es que Rico consejo del día Vamos a decirlo Mira, disparo normal Se va a ver la mire para arriba Por si me voy a reto un poco Pero no Lo mantengo estable ¿Ves? Bueno Los pros diréis O los pros que tenéis un poco de experiencia en juego Diréis Que listo eres Que listo eres Un normal Eso ya lo sabemos Desde hace cuatro años Yo lo digo por si acaso Y que Bueno Es mejor acostumbrarse a usar eso Por ejemplo Si un arma tiene muchos retrocesos Pues Se lo podré quitar Moviendo el retón más para abajo Bueno Esta gente no me lea Me siento Perseguido Dame hueco Dos balas Ahí vemos Como saltando se corre más A ver Un truquillo de huevo ¿Hay nadie más? ¿Qué pelado? Yo tío En cada de estos estoy a punto de morir Que Que Es por un carajo En verdad ¿No? Demolición De hueve Pero nada Voy a enseñar esta Este no lo he cogido Creo Ah no Si Esta lo he cogido Pero no me No me agrada Esta como veis Se me veía Una me ha traído A las ligeras ¿No? En estas típicas Para ser La del Rambo Coño Se me va a la mano Para adentro Para adentro Para adentro No me ha dejado nada Ah no Ahí ¿Qué dice? Ah Que hay acá Bueno No me entero No me entero del juego No me verdad Estoy en flota No No Vamos por arriba Esto se rompe Lo que no se rompe Son los pequeños fallos Del Valdefi Bueno Me spamean Tío Dejame en paz Bueno Bueno Seguimos por aquí Bueno Auténtico live Normalmente no me Veo Tío Tampoco me ¡Hala! Mira esto Gracias por la ayuda Desgracia Vamos a seguirle Vamos a meter movillas En las profundidades del abismo Esperamos que se llaman Va a no sonar No sonar No sonar Que nos ha hecho fuego amigo Tío ¿Y yo cómo puedo escupir Estos tantos balas? Madre mía Me da cadencia ¿No? Soy un auténtico rambo ¿Eh? Pero no me convence Voy a terminar muriendo Cómo se sigue usando eso ¿Eh? Me gusta que no se mate De un cuchillazo No sé si lo he dicho alguna vez Puede ser Este arma sí que se mueve poco La F2.000 Yo creo que es de las mejores Si no la mejor Alta cadencia Estabilidad Daño Alcance No tiene ¡Oh! ¡Vaya gallo! Pero es que No voy a tener gallo Soy eufónico Eso de arriba Es una planta O es un tío De momento no dispara Así que es una planta Bueno Que se ha activado Que es un tío Eso no es de arma Es que yo soy malo ¿Sabes? Y que no tengo zoom Con este sí tengo zoom Venga ya que es un tema Va bueno ¿Qué tienes por aquí? No Si soy siempre las mismas armas Mariconas Por aquí La campaña original Y... Bueno, esta campaña Y la cooperativa Tienen los escenarios Parecidos Pero no son iguales Ahi mira no esta, va ahi, ahi, asi lo he hecho Esta aparece en la campaña, no se si he subido esta misión Esta misión si me la he hecho en la campaña que voy a perder Cooperativa Un momentito Pero si, donde estaba ese tio Venga anda, venga, dale Tocan a narices para adentro No tengo granada encima No fuera Dispare al Tum Tum También desde la cadera, incluso Eso es cosa Muere que no muere No, mira Toma eh Un Tireto muerto Y contra ti que ¿Pos vario? ¿Será por vano? ¿Será por vano? ¿Tu? Esto que es tan grande tio La oficina de un mango que... Uy mira, brilla Este brillo tonto Este brillo tonto Es el que hace gastar unos recursos Grande grande Va adentro Me llamo Dima Bueno, la bolsa de paris Anda ¿De ti? Si Así es mandarme a esta gente Y todo eso Aquí no es que atima de un gasto No, que... Esto es muy crítico también Podría moderarse Con los edificios Todo bonito Se montan los pibos Uy En los pardes eh Tú dame pantalla Tú dame pantalla Que yo ya... Joder Aquí LG o quien sea se ha forrado Y yo tío Y yo tío No No quiero morir... Tontamente Vamonos, abre la puerta Y nos vamos Cuidame hueco tío Vete Mami Vete Y nos van a entrar a distancia Coño Tío de puta Ya está tío Pero si no han hecho nada Por que se ahoga ¡Ah, que hay gas! Es verdad, no me acordaba Por si acaso Si, veis que hay un grita No, no busque, no se Toma, lo he hecho en Super Mario El cargado va en vacío Lo vacío entero AK-76 Blah, blah, blah Un paso Vámonos Muy bien Vámonos Ah, pues me ha dejado que la policía dispare Para la gente, ¿no? Ah, ¿que la policía me dispara? No Hay el pueblo chulo Por cierto, mira ¡Ay! Ha desaparecido Que son de Nueva York, ¿eh? Bueno Que se aparecen Como de cero el mundo Toma, modo friki activado Vamos a probar a la G-36 Que no la he probado mucho en el mortiguador Buena mano La verdad es que se levanta un palín Más que la A-91 Y si la A-91 se levanta menos y tiene más cadencia Tío, no veo Ah, un helicóptero ¡No! ¡No, no! Le sigo ¡Ah! No, 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 no No, no, no No es mentira, es mentira Era una broma ¡Que no veo! No, yo he costado también arriba Podéis dejarme de una vez Dispare a TUNTUN Que no tengo que ir a nada Así que no lo veo. Ya. Vamos. Coño. Coño. Y un Swap de estos raro. Bueno, unos geos franceses. Se han ido calentitos los geos, eh. Madre mía. Vamos. Uyuh. A ver, corre. Camberro. Hey. Hmm. Ustedes lo habéis visto, eh. Bueno, ¿qué pasa? ¡Bueno! No. Ustedes lo habéis visto. Que le ha pasado el cargador entero a... No sé cómo se llama. Salomón o quien sea. Bueno. A todo esto, mmm. Mi colega está ahora mismo... Bien. Un Warro con RPG. Un Warro con RPG. Aunque a veces yo también lo hago. No sé, no... No me gusta que me lo hagan. Pero la verdad, el RPG está para usarlo. Aquí hay otra escena bastante... Buena del Battlefield, la verdad. Tiene sus momentos. La campaña tiene sus momentos buenos. Es buena, de hecho. Tiene algunos fallitos. Tiene algunos fallitos. Como eso, o como lo de... Cuando cambia... En el arma se te pone... En el arma predefinida, con los checkpoints. Sí. O fallo... Algunos pequeños fallos gráficos. Jodería. La verdad, la guía. No estoy muy... Muy para allá. Captura otra vez. Bueno, captura que yo le disparo. Yo con chiquita no me ando. La silla como pelón. Uy, uy. He notado que podría coger algún coche. Pero no. A nota le gustó a huir a pie. Ah. Vale, hay que parar metro. Que no es tonto. Había visto por ahí una sombra, pero... Podría haberlo fusilado. Hay que cambiar destino. ¿No? No sé. Ey. Perdón. No creo. No creo. No. 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 Bueno, bueno, bueno. Ala. Bien. Muy bien. Anda. Ahí está la conserva. Muy bien. Muy bien. Así que, ¿no? Ya se va a... No. Así que a ver. No se anda con chiquita Aquí termina la misión creo, ¿no? Lo pongo Bueno, esto ha sido todo Like, favorito si os ha gustado Y suscribíos si queréis más Y nada, lo siento pormigo Y a la próxima lo haré de mejor Hasta pronto